Para lo que sí está claro, que no vamos a tener que esperar ni siquiera tres días, porque ya está aquí esperando que le demos paso, es para disfrutar de doña Pilar Sánchez, o sea, a la sazón, Pastora Zoler. Pastora, por favor. Mira, qué cómodo, ¿eh? Esto es cómodo, ¿eh? Es cómodo el sofá, no como el... Como la otra vez. Todavía te acuerdas, ¿no? Hombre, por Dios. Tuvimos la suerte. Me ha dado miedo de sentarme, pero digo, sí, tiene un cojincito, por lo menos. Señores, tuvimos la suerte... Bueno, buenas noches antes de todo, ¿eh? De tener a Pastora Zoler de la mano de Manu, hace ya algún tiempecito. Sí, hace. Y efectivamente aquel sofá... No, el sofá, vamos, que aparentemente era, y se sentaba uno con todas sus ganas y vaya tela. Era de mármol veteado, el sofá era una cosa incomodísima, era de banquillo de plazoleta, ¿eh? Este está muy bien, pero mira. Pero este lo tenemos acorchadito, estás ahí. Está divino. Además, venimos como muy sacramentales, ¿no? Hombre, claro. Venimos muy penitentes. Mira, yo debería haberme tapado una mijita más, digo... No, estamos todavía en miércoles, todavía en miércoles. Hasta mañana, una vez que den las 12 ya, que tenemos que poner por debajo de la rodilla, Pastora. Sí, es verdad. Y ya me he visto yo otra vez mantilla, como hemos visto, ¿eh? Mira qué cosa más de Semana Santa, bendita locura. Fíjate también, bendita. Esto estaba todo, esto es una alineación de astros prácticamente, Pastora Soler. Pastora. Hombre, la verdad es que ya, bueno, hace casi un año que salió esta bendita locura y sí salió casi en la Semana Santa del año pasado. Y gracias que bendita, pues me está durando a mí la bendita locura y estoy trabajando muchísimo con ella. Vamos a seguir viendo relación entre Pastora Soler, la Semana Más Larga y la Semana Santa, porque aunque hace mucho tiempo que Pastora Soler canta, puede hacer desde mucho, desde que Pastora Soler es muy pequeñita, pero ese pistoletazo de salida, esa portada del ABC de Ha nacido una estrella con Pastora Soler, fue precisamente, ¿dónde? Pues fue en una exaltación de la saeta y yo creo que tenía, que ni me acuerdo de lo chica que era, creo que tenía 12 años. Mierda, qué lástima. Ahí te estamos viendo, ¿eh, Pastora? Fíjate, qué lástima. Qué cabeza de pelo, Pastora. Estamos viendo a la Macarena, Pastora Soler, porque Pastora Soler tiene promesa y solamente le canta Susa Eta a la Macarena. La verdad es que yo ahora veo eso y es la ignorancia de la edad, ¿no? Yo ahora mismo soy incapaz de ponerme a cantar una saeta en una saltación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay tanta gente profesionales de la saeta que se dedican a ello y yo a partir de ahí, pues sí, tuve la promesa de cantarle en la calle, ¿no? Cosa que mantengo y que me cuesta cada vez más porque, no sé, pues cada vez una tiene más sentido de la responsabilidad y yo ahí era muy ignorante, ¿no? Por la edad y por todo eso, pero ahora me cuesta muchísimo porque es algo en el que juego, hay muchísimas cosas, la emoción, la calle, los tonos que estás ahí, muchas cosas. Yo creo que ahora mucha gente está esperando ya la saeta de Pastora Soler de la Macarena, así que no le hagas eso a la gente. No, 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 yo de verdad, yo mientras la Virgen me dé salud, yo estaré ahí, pero que te digo que me cuesta mucho, que yo me veo ahí y me suden las manos, digo, por Dios, tan chica y ahí me metía. Doña Pilar. Ya me estoy poniendo mucho muy seria, ¿eh? Sí, no te pongas seria. Como la otra vez. No te pongas, la otra vez empezaste seria, acabaste con la otra vez y ahora quería haberle un ataque de risa. No quiero que me pase ahora mismo. Y tuvimos, vamos, tuvimos que hacer ya la pizarra. Vamos. Pilar, mira, estoy viendo esta edad tuya, de 12 años, y trabajaste en la compañía Chavalillos de España. También. Dirigida por Lauren Postillo. Digo, también. ¿Cómo se vive de niña prodigio, por así decirlo? Pues la verdad es que, gracias a Dios, que aquella época fue preciosa, ¿no? Sobre todo que hicimos aquí, en el que era el Teatro Imperial, pues una serie de conciertos, pues todo de niños, ¿no? Desde 6 o 7 años hasta 14, era la que más teníamos, ¿no? Y una experiencia súper bonita. Menos mal que fue solamente aquí, en Sevilla, que no nos fuimos por ahí de gira, porque, pues no sé dónde estaría yo ahora, ¿no? Y además que yo lo que digo que uno no se puede perder las etapas del colegio. Y ser niño, yo no me he considerado nunca una niña prodigio, ¿no? Porque he tenido mi vida bastante ordenadita, pero sí por las tardes yo me venía a la Imperial y tenía ahora mi hobby en ese momento, ¿no? O sea, donde está el karate, pues tú cantabas en la Imperial. Claro, ahí va. Claro que sí. Y la verdad es que te da muchísima base, ¿no? Para seguir, ¿no? Y para hacer una carrera larga. Bueno, y va la cosa bien. Va la cosa bien. O sea, que yo mira por dónde hago ya, como toca el contrachapado este. ¿Has contrachapado? Digo yo, o madera o algo. O madera, madera. Yo qué sé, esto ha alquilado. Yo hago mucho alardece de dos hermanas. Y tú lo sabes, estoy encantado. A lo mejor la vera de la reina estaba encantado también. Pero dos hermanas muchas, dos hermanas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tienes buenos amigos tú por allí, ¿eh? Sí, hombre. Como don Manuel Vázquez Lombo y demás, ¿eh? Don Manuel Vázquez Lombo. Pero aquí Pastora Zareno es coreana. Es de Corea del Río. Y yo también llevo mi pueblo muy... No es pa' menos, no es pa' menos, sino de Corea. Así que, por favor, estas son tus cámaras, Pastora. Y explícale al resto del mundo qué es un torterito. Pues tú sabes que yo no sé explicar algo con un torterito porque no me gusta. Es un sentimiento. Un torterito... Un tor... Bueno, mira, vamos a empezar. Un torterito es una cosa... Bueno, un tor... Espérate, espérate, que voy a quedar yo de ignorante de mi pueblo. Un torterito es una parte del arbú. La verdad, ya la gente eso lo entiende perfectamente. Es el arbú, el arbú, el arbú... Porque no todo el mundo conoce los arbures. No, no, no. Es un pescado de río. Mira yo qué publicidad le estoy haciendo. La Confederación de Empresarios del Arbúrio y el Torterito agradecen esta cuña publicitaria a Pastora Zareno. ¡Qué horror, mi pueblo! Mi pueblo, perdón. Están muy buenos los arbures, ¿eh? Están buenísimos. No, hombre, no, que será Pastora Delica. No, están exquisitos, ¿eh? El arbú es un pescado de río. Obviamente, para eso, Coria es Coria del Río. Oye, que va muchísima gente de todos lados. Sí, sí, de todo lo que puede decir, ¿eh? Eso que tengo que decir, ya vamos, ya se ha visto en mi cara y en mi expresión y todo, que a mí no me gusta. Que no le tengo de pescado ni de esas cosas, ¿no? Es que no sé de pescado en general, entonces de árbú menos todavía. Vale, vale, vale. Pero que va la gente a comer arbúre a la lata, arbúre en adobo, arbúre frito, arbúre a la plancha y torterito. ¿Qué torterito, qué es? A mí es que no sé explicarlo porque no me gusta. Nada. No, pues va un cargo, ¿no? Es más, señores, vamos a hacer un ejercicio paralelo en nuestra página web, ¿eh? Necesitamos dos tipos de definiciones, por favor. Yo no voy a desvelar esta incógnita, ¿ven? Ha dado alguna pista ahí final un Pilar Sánchez. Pero, por favor, la gente de Coria, que nos mande su definición exacta y concreta de lo que son los torteritos, pero, y mucho más importante, la gente que no es de Coria, ¿eh? Que nos mande información diciendo, ¿a qué le suenan los torteritos? ¿Qué cree que son un torterito? A lo mejor tú crees que es un burtito de grasa que sale aquí. ¿Eso qué es? No, porque me ha salido aquí un torterito. ¿Vale? Que puede ser, que le pega muy bien. Puede ser también, sí, sí. Tenemos aquí un torterito que no hace lo que es. Pues no, señores, los coreanos, que nos manden la versión oficial y los no coreanos, o no iniciados en el maravilloso mundo del torteritismo, por favor, que nos manden a que le suena todo esto. Nosotros vamos a seguir con Pastora Zaler, Doña Pilar. ¿Usted me promete que en cuanto volvamos de publicidad me cantas? Venga, te canto algo. ¿Hecho? Venga. ¿Prometido? Vale. Señores, esto va a ser un nadar, tiempo de comerse 17 torrillas. Y torterito. Gracias. Gracias.